Música Hola platanitos que tal, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Parkour con Shaders Y esta vez nos encontramos en un mapa llamado Small Jam Y bueno, este video va a ser muy especial porque este mapa lo ha creado el señor platanito IanSG Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias porque el mapa está muy chulo Y deciros que está muy muy bien y es muy largo Así que bueno, este video va a tener que dividirlo en dos partes en este primer video Y luego otro extra que será desbloqueado si este video llega a 5000 likes, ni más ni menos Así que bueno, os dejo con el video, espero que disfrutéis con el Parkour Y si os ha gustado, por favor, dadle un like para ver la segunda parte ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.